Hola, ¿qué tal? Que sean bienvenidos al canal Los Pums. Hoy me encuentro con mi mejor mitad y vamos a una cita a comer comida mexicana. La comida más mexicana que conocemos. Aquí en los Estados Unidos todos los gringos conocen un lugar que se llama Taco Bell. Pero no vamos a Taco Bell, no, porque no queremos chorro. Lo que sí queremos es comer rico y el restaurante se llama, a ver si se puede ver, The Red Iguana. La iguana roja, no sé, pusieron el nombre en inglés, pero este restaurante aquí atrás de nosotros es el original, ¿verdad? Sí, y es muy famoso este restaurante. Sí, es muy famoso aquí en la ciudad de Salt Lake, todos lo conocen, todos nos han recomendado esta comida, pero no hemos... Hasta los latinos. Hasta los latinos, sí, es cierto, los hispanos, los latinos. Nos han dicho que sí, la comida es rica. Vamos a ver, porque Mika dice que tiene una variedad de... Mole. De moles, sí, vamos a ver qué tipo de comidas tienen además del mole, porque sí, a mí se me antoja algo rico. No sé si quiero el mole, pero sí quiero algo, algo muy pesado. Siempre quiero mole. Siempre quieres mole, vamos a ver, vamos a adentrar. Sí, lo que hemos encontrado es una enchilada poblana, pero no veo ningún ingrediente que es de Puebla. A ver, tiene chiles poblanos, o mole, no, tiene aguacate. Pues el aguacate sí es mexicano, ¿no? Ahí entro están mis paisanos disfrutando la comida mexicana. La única pregunta que tengo es que si tenemos, debemos pedir en español. Pero no piden en McDonald's en México en inglés, entonces no tenemos que pedir en español, ¿verdad? Creo que no. Es una polémica, ¿no? Vamos a ver la comida. No manches, no sé si Greg va a ver este video, pero tiene que saber que las micheladas aquí cuestan 7 dólares 76 centavos. No entiendo por qué no es ese precio, pero me imagino que las micheladas no cuestan tanto en México. No sé, Greg, ¿qué piensas? Ahora que estamos dentro, sentaditos, estoy revisando la carta y a mí se me antojan nada más unas enchiladas. Yo creo que estas enchiladas no serán muy mexicanas, pero no sé, pues no debo de mal decir la comida antes de verla. Mika, ¿ya decidiste? Yo quiero mole, pero no sé si puedo probar casi todo. Yo creo que querías combinar los moles, ¿verdad? O sea, tener un poquito de mole negro, tradicional. Nunca en mi vida probé, comí mole negro. ¿No es el mole tradicional? Pues que el mole tradicional es negro, ¿no? No, el mole romano. Ah, sí, es cierto. Con chocolate. ¿Y el mole negro de qué es? De negro pastilla. Pastilla. De pastilla. ¿Qué tal, mami, los totopos? Esta salsa es muy rica. Sí, es rica, ¿verdad? Yo creo que tiene un toque de salsa de chipotle o algo. Sí, es picante, ¿no? Sí, pica un poco. Estoy ahorita formado para usar el baño, pero estoy viendo esto que está aquí atrás. Un póster, un cartel, que dice Homies. Bueno, no sé nada sobre los Homies, pero estos curales. O estos dibujos, si son muy padres, tienen que ver con el arte y con la historia, que sepa yo, no solo de México, sino de Latinoamérica, ¿no? Pues ella no está aquí y dudo que vaya a poder comunicarme con ella, pero la dueña original de este restaurante tiene muchos premios por haber puesto este restaurante aquí en Utah. Dice que su familia se llama Cárdenas, bueno, su apellido es Cárdenas, y que su familia vino a Utah en 1965 de México. Entonces, pues vamos a ver la comida ahorita, pero por lo menos las raíces de la comida si son mexicanas, ¿no? Y yo, ¿qué tengo? Pues un vaso de horchata, ¿cómo no? Hemos estado platicando lo que vamos a pedir, y Mika va a pedir entonces el mole negro. Con pavo, no con pollo. Lo que muchos no saben es que muchos piensan que el pollo es lo tradicional cuando comemos mole, pero en verdad el pavo es lo tradicional. Y sí lo tienen acá. Entonces, pavo real, ¿no? Pavo de verdad, sí. Parece que muchos famosos vienen a este restaurante, bueno, además de nosotros, además de nosotros. Aquí atrás veo, ni siquiera lo había notado, pero aquí veo una foto de Danny Glover, que es un actor afroamericano muy famoso. Este ha estrenado muchísimas películas. Y vaya, a ver si hay otros. Mika ya tiene enfrente, delante, su plato para probar nada más. Entonces, ¿cuáles son los moles? Esto es mole negro. Mole negro. Amarillo. Mole amarillo. Poblano. Poblano. Poblano, pero no se ve tan poblano. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Verde. Verde. Poloradito. Poloradito. Y pipián rojo. Pipián rojo. Y mango, ¿verdad? Esto es de mango, esto es de almendras, yo creo. Órale. Sí. Voy a probar. Ah, sí, está rico. No, eso parece de calabaza. ¿Qué tal el mole negro? O sí, tiene chocolate, es como el mole poblano. Sí, ¿verdad? El mole negro sí es poblano. Pero eso es, voy a probar poblano. Es de algún poblano que emigró a los Estados Unidos y dijo, ay, ese es mole poblano. Sabe rico, no es tan picoso, no es picoso como ese. Ah, sí, el mole negro sí, que es para nosotros el mole poblano, es más picante, ¿no? La verdad, tú, tu plato se ve exquisito. Sí. Es de mole con pavo, ¿verdad? Sí, y tiene humo. A ver, el humo de pavo, ¿no? O sea, sí, 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 es humo. ¿Quién sabe? Está caliente. Está muy caliente. Órale. Con las tortillas de maíz. Órale, muchas gracias. ¿Tienes todo? Sí, por ahorita. ¿Pero de hecho? Muchas gracias. Está caliente, ¿no? Pero ¿qué tal el sabor? Bueno, ya lo habéis probado, ¿no? El mole. Sí, el sabor muy rico. Así que ¿qué tal con el pavo? Ajá. Pues, la verdad, no les puedo mentir, la única cosa que le falta a este mole, es estar en Puebla, porque en verdad es exquisito este mole. Muy bueno. Estuviera un poquito mejor si estuviéramos rodeados de poblanos, ahí en el centro de Puebla. Pero, está bien. Y el mío es un plato que les gusta mucho a los gringos. Y yo soy un gringo, entonces voy a comerlo con mucho gusto. ¡Uh! La verdad, sí es picante. Normalmente las enchiladas para los gringos no son picantes, pero sí, esos sí son picantes. ¿Qué tal el mesero con su guayabera también? Está muy padre. Ni siquiera he comido la mitad de mi comida y ya me estoy sintiendo, sintiendo el mal del puerco hasta que no puedo hablar. No manches. ¿Y tú? Mucha comida. Mucha comida, pero ya puedes comer más, ¿no? Sí. Un poquito más. Para la bebé. Está comiendo también para el bebé, ¿eh? Mica dice que comió mucho. Los comida es demasiada. Se le creció la panza. Todavía no me lo puedo creer qué tan sabroso es este mole. Me imagino que nada más viene de la lata de Doña María, pero no importa. No, no sé, no sé, en verdad sí es muy rico, ¿eh? Ahora al regreso a la calle, uy, la calle fría y mojada. Bueno, esa comida sí fue muy buena, pero los postres que tenían costaba muchísimo dinero. Entonces, vinimos por un antojito que tenía Mica a McDonald's. Pues así, así por ser gringos, no podemos negar un poquito del ladito de la máquina de McDonald's. Entonces, con eso, si te gustó el video, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Subimos videos cada domingo y nos vemos pronto. Adiósito. Esos conos serán para nosotros. Los conitos, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos desde el desierto, desde donde su servidor, el gringo, se está derritiendo. Pero les tengo un anuncio. Para los que no saben, empecé un canal en inglés. Se llama Another Millennial Dad. Y hay que checarlo, hay que echarle un vistazo porque subí un video nuevo en donde atreví yo a cortarle el cabello a mi esposa. A ver si me quedo con el matrimonio tan feliz que tenemos o no. Chequen el canal y chequen el video. No lo van a arrepentir. Y nos vemos en el próximo video. Chao.